Ferraz de alivio, ¿no? Porque el nivel de cómo se ha comportado Pedro Sánchez, siguiendo que, en fin, ni Maquiavelo lo podría haber hecho mejor, él ha tenido engañados a todos los dirigentes del partido porque no quería filtración alguna, ¿no? Esto es una cosa que ha sido perpetrada por él solo y, bueno, ferraz alivio, ¿no? Porque realmente llegaron a temer y la información que nos llegaba a todos los periodistas era que efectivamente podía tomar la decisión de irse, ¿no? Se vieron las caras de Félix Bolaños y de Oscar Puente totalmente compungidos y llorando, ¿no? En fin, enterrando, casi amortajando al presidente del gobierno en ese comité federal. Entonces, bueno, pues de alivio, claro. Pero ojo porque también hay gente en el partido que puede empezar a pensar que se sienta un mal precedente con esto que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Este juego al que está sometiendo un partido con 145 años de historia.